Enfrentamiento entre Nicaragua y Canadá, como marcador, podemos usar una gran experiencia. En realidad, sumamente contento por poder tener la oportunidad de enfrentarnos a un equipo que está número 6, número 9 en el mundo. Obviamente entendemos que nos falta mucho basquetbol para poder llegar al nivel que ellos están y poder darle una competencia real. Pero nada, estamos disfrutando de una experiencia, aprovechando de esta experiencia y nada, es cuestión de seguir mejorando y tratar de dar algo mejor de nosotros en cada juego. Sabemos que el 26 de febrero vamos a Nicaragua a jugar con el Canadá de nuevo. ¿Qué tú crees que hay que mejorar para este partido? Bueno, pues en realidad hay que mejorar muchas cosas, pero entre todo la comunicación en la cancha, creo que tenemos que ayudarnos un poquito más, ser un poquito más vocal. Obviamente no estamos acostumbrados a jugar con un clima así, con el aire así, pero nada, no es excusa. Es cuestión de ir a casa y dar un mejor espectáculo y que Dios nos bendiga las elecciones. Bueno, saben que los queremos mucho, gracias por el apoyo incondicional, desde donde nos estén apoyando, sigan apoyando, nosotros por ustedes, para ustedes. Y nada, nos vemos el 26 allá en Nicaragua. Muchas gracias por su atención.